por hablarle de lo que en este momento es noticia o sigue siendo noticia más o menos comenzó el sábado el sábado comenzó la noticia con la renuncia bueno digo yo el sábado pero realmente se supo el domingo en la mañana cerca del mediodía hay un hecho que nosotros a veces uno dice aquí las cosas y algunos lo dicen le dicen a uno mal hablado que inventa noticias falsas y demás no 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 lo que pasa que no todo lo que dice uno yo siempre lo he discutido esto con miguel ángel román no todo lo que dice uno se puede probar porque en política hay cosas que se saben pero que no se pueden probar por eso yo creo más en los argumentos en los argumentos se han iniciado ya se han juramentado algunos gobiernos regionales y municipales incluidos los de la oposición creo que a rosales le entregan creo que la intención del chavismo es entregarle el 5 de enero no hacía los alcaldes pero bueno aquí estamos con todos ustedes fíjense julio borges por aquí tengo la nota en caiga quien caiga punto net julio borges pide la eliminación del gobierno interino o gobierno de internet para mí porque yo entiendo que los eeuu reconozca agua ido porque eeuu es una nación que tiene que ser coherente con su planteamiento y no va a reconocer al dictador maduro ellos tienen que reconocer esa a juan guaidó era era lógico lo que yo no entiendo porque julio borges ahora me quiere hacer un poco como los perros cuando los mojan el perro mojado los perros se mojan y se sacuden y arrancan no no puede ser así julio borges pide la eliminación del gobierno interino realmente hubo un gobierno interino no hablemos de la constitución porque la constitución dice misa eso es interpretación el problema es el hecho político quien gobierna lo interno dentro de venezuela quien maneja venezuela cuántos países de los que apoyaban agua ido ya lo han abandonado todavía mantiene una cantidad de países 30 y pico creo que va a perder otros y si bueno ya perdió honduras de nuevo en chile hay una situación interesante ojalá no llega ya el comunismo en colombia etcétera pero julio borges pide la eliminación del gobierno interino y al mismo tiempo él presenta la renuncia como canciller después de tanto tiempo y después de tanto que tiene que explicar julio borges va a presentar la renuncia ahora me decía un gran amigo es que julio borges no representa la voluntad de primero justicia eso sí es grave para mí si julio borges está hablando a modo personal no creo es decir yo creo que en el en primero justicia hay un gran problema entre la postura muy acomodaticia muy pegada a la tiranía de enrique capriles y julio borges perseguido también y con algunas posturas allí medio raras también en todo caso en todo caso a todos se les acusa de así si esta dictadura tiene 22 años va a cumplir 23 por culpa de una mala oposición bien sea por intención por omisión pero entonces julio borges pide la eliminación del gobierno interino pero miren las razones por las que piden la eliminación a todos esos a mí no me ofende de paso no no porque tú lo que eres un brollero no no es que primero no sean inmorales señores políticas a los políticos les encanta un brollo y una bruja como les gusta un brollo y una bruja porque en política hay cosas que se saben pero no se pueden probar miren ustedes lo que dice borges miren para que vean ustedes todo lo que hemos dicho en este canal factores poder de poder todo lo que ha dicho patricia poleo miren miren perdimos apoyo internacional lo que yo les decía por ahí publicó el nacional un centenar no no tiene un centenar de país el hombre que más países tiene reconociéndolo es nicolás con la onu ciento y pico de países lamentablemente pero mira lo que dice julio borges perdimos apoyo internacional porque han habido demasiados errores y escándalos pusieron nuestro caso en la nevera necesitamos un espacio interno de movilización de lucha de los partidos y la sociedad civil y hay que acumular la fuerza para tener legitimidad dentro y fuera no lo está diciendo el monar no lo está diciendo lo está diciendo julio borges pegadito ahí durante todos estos años y que ha usufructuado el poder de de del gobierno interino por cierto verifiquen cómo está el sonido a ver si ha mejorado no ha mejorado estoy probando un micrófono profesional que me regaló mi hijo mayor y que por cierto está en venezuela y lo estoy probando el opositor señaló o sea julio borges directamente a juay agua ido y dice no puede pensar en vegetar en una posición tenemos que sacudir y reconstruir el espacio de unidad confío en que haya sensate como la que tuviste tú todos estos años digo yo insistió que es clave reconstruir el músculo interno en todas mis columnas o en mis en mis últimas columnas yo he venido hablando de que lo más grave que le está pasando la oposición es que no tiene músculo social lo perdió no hay conexión con las grandes mayorías no las hay la gente va como borregos etcétera pero realmente la gente porque bueno no para apoyar a nicolás prefiere apoyar a la oposición evidentemente no y fíjense lo que dice él no van a venir los americanos ni los colombianos a hacer la tarea que nos toca a nosotros que es construir el liderazgo lo hemos dicho nosotros no lo hemos dicho creo que julio como que si me lee por lo menos a mí el coordinador de primero justicia explicó que el foco del conflicto es ir el peo se presenta por el manejo de los activos en el exterior en el exterior unos 10 mil millones de dólares josé armando con eso se hacen unas cuantas cositas no 10 mil menos saludos al zurdo juan delgado en el municipio baral estado zulia es un escándalo dice no hay voluntad política para hacer lo que hay que hacer que es crear un fideicomiso para que los activos se separen de los partidos políticos y tener transparencia y claridad sigo con julio de papá para comer y para guardar además de todos los partidos políticos a salir de las empresas y al presidente interino para mí presidente de internet juan guaidó a tener una función más activa como la investigación de monómeros que hemos dicho monómeros le echaron tierra porque le echaron tierra no porque que ese tema no le interesa a la gente esto no es un concurso de simpatía aquí las cosas los gobernantes los políticos los líderes no hacen las cosas para que le caigan bien o para que le caigan mal las hacen por ética por moral por respeto por acatamiento al imperio de la justicia borges por cierto dice que no va a regresar a venezuela porque dice lamentablemente si yo vuelvo al país voy a la cárcel y él dice hace una propuesta que antes del 4 de enero hay que ser una reforma del estatuto de transición nosotros lo hemos dicho muchas veces incluso el señor del venezolano también osvaldo muñoz de que tiene fecha de salida el juan guaidó a bueno pero yo no entiendo esta postura de borges y hace poco dijo otra cosa no no entiendo pero esto está allí esto es un escándalo en un país serio con un gobierno serio que no lo tenemos tenemos una dictadura pero con un gobierno interino serio con una oposición seria con una opinión pública seria esto sería un debate fuerte fuerte lo está diciendo el que viene desempeñando el cargo de canciller lo que está diciendo es muy grave no es entre línea es de manera tácita y expresa que dirá de esto tomás guanipa que dirá de esto el resto de la directiva de primera justicia me gustaría conocerlo otra noticia que también ayer domingo estuvo bastante todavía tiene bastante vamos a decir el centimetraje quiero colocárselas aquí ustedes saben que el chavismo inhabilitó a freddy superlano incluso varios miembros del cne puesto por el chavismo porque hay que recordarlo este cne lo puso el chavismo lo puso la asamblea nacional roja rojita chavista leninista marxista y fundamentalmente chavista esa que no reconocen a juan guaidó esa que tiene unos diputados electos el 6 de diciembre que llaman ilegítimos entonces en un juego que todavía yo no termino de entender la oposición participó en elecciones y está reconociendo a nicolá y está reconociendo a a a la asamblea nacional hay algunos por ahí por ahí leí un ex chavista del psv del sur ya que dice no no reconocen eso no es reconocimiento maduro bueno menos mal que él de derecho sabe mucho de horchata él no sabe nada absolutamente de derecho pero ni siquiera lo enfoco como un tema del derecho en un tema de carácter político bueno varios miembros del cne dijeron que en marina ganó freddy superlano no es santo de mi devoción nunca ha debido ser candidato un hombre con esos señalamientos pero fue y ganó desconocieron el triunfo ganó por ciento y pico votos lo desconocieron lo inhabilitan convocan a elecciones el 9 de enero no hay observación internacional para aquellos que quieren revocatorio miren lo que está pasando con una gobernación simbólicamente importante para el país porque es la cuna del de donde nació el destructor de venezuela el principal que nos va a pasar en el revocatorio los que lo apoyen pues el tema del revocatorio bueno desconocen eso llaman a elecciones el 9 entonces ante la inhabilitación de freddy superlano él nombra a su esposa eso es nepotismo a mí no me gusta pero a eso ha pasado mucho en venezuela lo hizo escarano lo hizo rosales lo hicieron otro que nombraron a su esposa cuando ellos le les ha tocado vivir esa situación bueno la mujer ayer parece que fue a revisar el expediente la cosa en el cine también fue inhabilitado es decir hay un chavismo desesperado arrinconado el pueblo de varinas está bravo molesto allá llegó guaidó y eso fue una furia entonces mira cómo recibieron agua y 2 en varinas el que hubiera ido a varinas lo iban a recibir igual ahora yo pregunto vuelvo a preguntar como dice la gaita pregunto bien me responde me limito a preguntar dónde están los otros líderes electos por qué no han dicho esta boca es mía para opinar de lo que le está pasando a su aliado voluntad popular que dijo que no tenía candidatos pero sí tenía y hasta eligió concejales y diputados sin voto porque en el estudio ya no tenían voto y sin embargo metieron concejales y diputados ajá porque esos líderes no sean pero no he visto un alcalde no he visto un gobernador pronunciando ese sobre esto de freddy superlano a la mujer también la inhabilitaron o sea inhabilitan a freddy superlano inhabilitan al esposo pero ya lo que falta que digan a quien quiere que diosdado diga quien quiere y que guaidó y que maduro diga quien quiere por cierto que argenes chávez anda como planche chino porque él dijo no va a ser nicolás el que va a poner el candidato y fue nicolás ayer en hora del mediodía tiró el tweet y diosdado hay una allí se están uniendo diosdado y los chávez para para combatir a maduro porque maduro los acababa todo el tipo no será culto pero si es inteligente algunos que me escriben al chat me dicen pero mira bueno que yo tengo que hablar de estos temas porque son los temas que están en vigencia en venezuela independientemente que yo no crea en las condiciones en las que se hicieron esas elecciones independientemente que yo creo que si hay un reconocimiento de nicolás bueno eso es lo que se está hablando en venezuela y yo voy a ser muy honesto pues yo prefiero en todo caso que entre los males el menos malo no ahora quien va a ser argenes chávez está rabioso porque colocaron a arreaza arreaza viene de tener una relación y creo que hasta nietos le dio con maría gabriela la infanta la representante genuina de la aristocracia roja rojita boliburguesa de la noche a la mañana es multimillonaria se da la dolce vita se rodea con las mejores estrellas tiene negocios de importación y de exportación si le tomamos una foto cuando llegó al poder su papá y la vemos ahora hay una transformación pero bueno se le luce porque es mujer pero de dónde barro si no llueve bueno esa boliburguesa colocan ahora al esposo para de alguna manera tratar de amarrar el sentimiento de ahí nació el chavín o sea lo que el otro es un chavismo desesperado que quiere como como de lugar ganar allí y estoy convencido que en marina gana quien sea contrario a los chaves y al chavismo o sea el pueblo de marina independientemente de cualquier otra consideración no quiere saber nada del chavín si allí de verdad hubiera hubiese un legítimo proceso porque ahora ni observadores va a ir van a ver allí no habría otro resultado que la derrota del chavismo para que ustedes sepan